¿Tendrá acceso la gobernadora morenista Evelyn Salgado, ahí en Guerrero, a esta información confidencial de inteligencia militar? Pues yo creo que sí, porque en las mesas que hay de seguridad de los tres niveles de gobierno, me imagino que le tienen que compartir esta información, y yo creo... Es escalofriante para un gobernante que te lo pongan sobre la mesa así, ante esto estás. Así es, así es, ante esto estás, y me parece que debe de andar con mucho tiento desde el punto de vista político, pero también, y creo que se puede también hacer un llamado a escuchar a las comunidades indígenas organizadas, por ejemplo en este caso en torno al CIPOC, y a otras organizaciones que son auténticas, que son reales, y que no están precisamente gestionando recursos, no están gestionando que me den recursos para la siembra, que me den recursos para... No, son organizaciones auténticas que lo que están gestionando es la defensa de su cultura y de su territorio. Mi querido Sosimo, ¿por qué no cerramos invitando a esta audiencia de Sin Censura a que lean el reportaje y los reportajes que se siguen publicando?